Si quieres callar a quien te critica, escucha este conjuro árabe del siglo X. El criticar a alguien inmerecidamente, el hablar mal de alguien para hacerle daño, es un trabajo negativo, es una negatividad que te envían. De ahí este conjuro de hace más de mil años para protegerte, para crear una capa de protección que impida que te roben energía, que te llegue lo negativo. Envuélveme en una cortina de luz encendida, haz que las lenguas callen sobre mí y corre sobre los ojos de la gente un velo espiritual que me defienda de sus vigilancias malignas y que acabe con sus comentarios e intenciones dañinas. Apúntalo y recítalo cuando estés en calma. Es una meditación. Estarás creando una capa de luz mediante magia meditativa.